Ya pudimos evaluar la primera semana de vacunación porque los hospitales enviaron toda la información correspondiente y hemos logrado, superamos la meta semanal. Nosotros vamos a tener nueve semanas de campaña, porque son dos meses, todo septiembre y todo octubre a nivel nacional. Son nueve semanas de trabajo intensivo. Y en la primera semana nosotros pensábamos o debíamos vacunar el 11% de nuestra población objetivo y llegamos a casi el 16 para las dos vacunas, o sea que ha sido muy importante. La adhesión, no solamente porque los padres han aceptado la vacunación, sino porque los hospitales han planificado estrategias muy certeras y que han hecho que puedan, muchos de ellos, tener el 30% ya de los chicos vacunados, el 40%, el 12, el 15. Hay, digamos, distintos resultados de acuerdo al hospital y de acuerdo a lo que planificaron. Pero en general ha sido muy bueno, se han aplicado alrededor de 15.000 dosis en esta primera semana de ambas vacunas. Después lo que hemos visto es que todos los hospitales han tenido su horario extendido en los centros de salud, en los vacunatorios centrales y eso ha favorecido mucho la accesibilidad a la gente. Por supuesto que queda mucho por hacer, tenemos nueve semanas, pero en realidad quisiéramos que en este primer mes de septiembre, primer mes de campaña, poder por lo menos tener el 80% de los chicos vacunados, porque entonces eso nos aseguraría tener un porcentaje muy alto de nuestra población ya cubierta y quedar para el último mes para hacer lo que nosotros llamamos rastrillaje, que es la búsqueda casa por casa o barrio para captar niños que por alguna razón no han ido a vacunarse.